¡Nosotros no somos la competencia, simplemente somos la calidad! ¡Nosotros no somos la competencia, simplemente 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 somos la competencia. ¿Por qué carajos te conocí? Para yo andar llorando ¿Por qué carajos me enamoré? Para yo andar sufriendo Si no es alguien que te engañó, me están matando tus senos Si no es alguien que te engañó, me están matando tus senos ¿Por qué te conocí? Para andar llorando, para andar sufriendo Aunque mala, pero pues es una persona amable Y yo no llores para mí, vámonos a bailar en los carnavales San Pueblo, San Pueblo, tinta con la pata y todo canchis ¿Por qué carajos me enamoré? 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 ¡Ay, qué carajos me enamoré! Y ahora hay quien, que hay con la niapilla y la hay pan Y seras aquí, que no salió, me están matando tus senos Seras con él, seras como tú, me están matando tus senos Para el amor de mi vida, la llana de todas Siempre mi tesoro ¡Toma la vida! Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, que esto es tuyo La cerveza, ¿sí o no? Visto Rivera Siempre por Lima, Perú ¡Salud! ¡Pasuyendo! Una y otra, buena acida Una y otra, buena acida Una y otra, buena acida ¡Pero qué rico! ¡Triqui, traca, y tú traca! ¡Upa! ¡Cuándo quise ver! Y la señora, mi uberna ¡Oh! Siempre por su juanito ¡Ey, tú, muévete así! ¡Aaah! Tu bailes con estudios ¡Mapá!